Gilito del barrio norte, que la vas de guerrillero y andas todo empapelado con el Che anunciándole a Magoya que salió la nueva ley hablas mucho del obrero pero el único que viste es un peón de una cuadrilla por la calle Santa Fe vos la única guerrilla que peleas de coronel es la que te dan las minas en las whiskerías finas donde sentaste cuartel si cambiará el mundo vos también querés laburar, cachar los libros o rajar para el Caribe donde está Papá Noel que mientras te sigas rifando como un balbín de zurda en los cafés el cuento de la rebeldía contáselo a tu tía que te lo va a querer Gilito del barrio norte que la vas de inconformista y te conformas con ser flor de burgués sacristán de la violencia mientras vos no la ligues lo pasas haciendo escombro con cambiar las estructuras y no arrimas ni un ladrillo si se cae la pared por los piolas que prometen como vos llame a viver que con redentores rojos nos comerían los piojos mañana peor que ayer si cambiará el mundo vos también querés laburar, cachar los libros o rajar para el Caribe donde está Papá Noel mientras te sigas rifando como un balbín de zurda en los cafés el cuento de la rebeldía contáselo a tu tía que te lo vas a querer que te lo vas a querer